¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Por qué dejaste que me ilusionara? Si en verdad yo no era nada pa' que me deseas te quiero Porque tiene que ser siempre el que pierde el que da todo Y tú me hiciste a tu modo ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de tus hermosos labios De tus ojos, tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fui al cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Y nomás no regreses Porque me vuelvo a enamorar Y así suena Cornelio Vega Y tu dinastía Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de toditas tus hermosos labios De tus ojos, tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fui al cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado